Ah, es el de... el divo. Si, es el divo. Y el que estoy escuchando yo es una persona que tiene su carácter y todo, pero todos son muy educados. Mami, despiértalo. No, no lo vas a dejar. No, muy educado. Para todo, para todo. Así sean cien veces las que me tengan que decir gracias por algo que yo hice. No, pues le ayudo a bajar. Cano se phenomena más. ãorellas Pues ¿Cómo vas a tearles? Rrrararararr Rrrarara Rrrarara ¡Ah! ¡Ándale! ¿Y un chepito? ¡No hay! ¡Ay! ¡Sanoma esas pantallas! ¡Ah! Pero como que ya tienes que estar preparado, ¿no? Sí, sí, sí. No. ¡No! ¡Si no, mi! Sí. ¡No! De repente la va a morder. ¡Ah! ¡La segunda que se parte con un puente! ¡No la aprieta! ¡Este los dedos tocó! ¡Ah! ¡Rrrr! 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 ¡Acomanda el guante del pelo! ¡Es un dedo de espuma de esos de los partidos de uno! ¡Muy bien!